Y entonces usted me lleva a un tema que me parece harto significativo, porque están diciendo que solo le van a dar vacuna en Colombia a los venezolanos que están legalmente en el país, es decir, que van a castigar a los que no están legalmente en Colombia negándoles la vacuna. No, eso no lo puedo creer. Es muy difícil, es muy difícil. Yo le encuentro explicación en prevenir una migración masiva desde Venezuela de venezolanos que quieran venir a Colombia a vacunarse. Digamos que es la única explicación que le encuentro a esto, mientras que quienes tengan la tarjeta, la famosa PEP, pues pueden vacunarse y esa PEP la pueden sacar todos los venezolanos que han entrado legalmente al país. A ver, Sergio, pero es que el ilegal no transmite. No, por supuesto que transmite, doctor Londoño, pero la pregunta es si le abrimos a todo el mundo, no estamos también abriéndonos a un éxodo masivo desde Venezuela de venezolanos que quieren venir a Colombia. No, pero a un mayor, a un mayor de mar. Perdóneme, voy a decir una cosa que suena idiota, pero perdóneme, lo tengo que decir. Es inhumano, es inhumano pensar en que vamos a ponerle la vacuna solamente a los que están legales. Y entonces, aparte de eso, ellos también pueden transmitirlo. Precisamente el registro migratorio de los venezolanos, porque usted no puede abrir las puertas a un éxodo aún mayor de venezolanos que van a venir a Colombia a buscar la vacuna, sabiendo que aquí la que aquí la obtendrán, mientras que en Venezuela evidentemente pues no o haya usted a saber si les van a dar finalmente la vacuna rusa o no. No, lo cierto es que claro, los venezolanos que están hoy en Colombia, todos independientemente de cuál sea su estatus migratorio, deben recibir la vacuna. Pero lo que no se puede permitir es que esto cree un nuevo éxodo de venezolanos aún mayor al que ya hemos tenido por nuestra muy porosa frontera para tener muchísimos más venezolanos viniendo aquí a hacer fila a vacunarse. Eso pues no se puede permitir y yo ahí sí creo que concuerdo con el gobierno nacional en el sentido de que solamente los venezolanos registrados en el país sean quienes reciban la vacuna. Y para registrarse pues no han tenido todo este tiempo. Soluciones a la vista, Sergio, no las ve uno, ¿no?